Si tú me lo hubieras dicho, que encontraste un nuevo amor. Si tú me lo hubieras dicho, que lo tonto fue tu amor. Si tú me hubieras amado, tanto como te amo yo. Si tú me hubieras amado, que lo falso fue tu amor. Creí que mi amor eras tú, hoy veo que no es así. Me engañaste en vez de amar, tú tienes otro amor. Si tú me lo hubieras dicho, que no me querías ya. Si tú me lo hubieras dicho, no me harías sufrir más. No me harías sufrir más. No me harías sufrir más. No me harías sufrir más.